El que te la clava Este está con su libreto, tú estás con su libreto, ¿no? Está con su libreto, no pendejo Bien abierto, bien abierto Chavita, no voy a poner en cadera, chavita Hoy ha venido con libreto, tú, pendejo, ¿te crees? ¿El Juan de Hueso? Sí, sí ¿Es un partido que está en el disco? Vamos a cambiar el nombre, ya Escúchame En el bacho, en el bacho Escúchame Vamos a cambiar ella Ya no se va a llamar Rodrigo, ya Escúchame Escúchame, ya no se va a llamar Rodrigo, se va a llamar libreto 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 te va a llamar, te va a llamar libreto Libreto Tú te agachas y yo te lo Y yo te lo que? ¿En qué me vas a meter? Yo me agacho y yo te lo que? ¡Ay, ay, ay! Libreto es buena, llena Es buena, es buena, es buena ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, eh! ¡Ricos chivotanos, dice! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¿Está?